Música Estoy invitando a Estados Unidos que se han fusionado en el mismo punto donde también se fusiona Atlántica y Mediterránea y un encuentro importante de estas dos guitarras para acompañar a un hombre que durante 25 años, repetimos ha paseado el nombre de Algeciras por la geografía artística de nuestra tierra Vamos a recibir ahora sí, con un cálido, con el mejor de nuestros aplausos a ese hombre, a esa importante figura con la que pensamos no pecamos de tópicos y efectivamente le calificamos como hombre polifacético Aquí está con nosotros, Flores, el gaditano ¡Vamos! ¡Vamos! Distinguido público, con mi cordial saludo, voy a ver si puedo hacer algo. En primer lugar, y aquí nos da las gracias a todos los que están aquí por haber venido a este despedida mía del Canti, yo me tenía que haber despedido mucho antes, me he tardado mucho. Y le doy las gracias a todos y voy a procurar que pase que usted tenga un rato agradable. Tengo una mejilla resfriada, pero no somos fuertes porque estamos entre familias. Y a poquito a poco, también tiene que ver lo que yo pueda. Esto te estoy metiendo en buen sentido de la palabra. Bueno, en primer lugar, voy a cantar un poquito por la alegría y luego lo que Dios quiera. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Ahora voy a cantar un canto muy antiguo, para que ustedes no conozcan, porque se canta muy poco, esto es un solle Greetings Pete Nero, que me lo enseñó Rafael Moreno, un canto muy antiguo que existió en Málaga, cuando yo buscaba la vida allí en Málaga. Como la primera malagueña que he cantado hoy en Los Tartaneros, me la enseñó Cayetano Cabra, que tuve la suerte de conocerlo también, es muy viejito y lo conocí. Yo le voy a cantar a Soledad en Pequeno. Los lamento de un cautivo, no puede él llegar a España. Oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio. Y se pierden en el agua, los lamentos de un cautivo, no puede llegar a España. Oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio. Oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio. Oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio. Oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio. Oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio. Oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio, oh, qué tal la más por medio. Ahora, yo hacía esto antes en el teatro y ahora me he dicho que me voy a despedirme por las tres cosas que yo hice en el teatro. Ustedes sabrán que yo fui el creador de cantar en serio y hacer humor en el teatro. Fui el primero, usted habla, que puso mi disco de aquello de mi yo, y ahí eso. Después me dio un uso copiándolo y están ganando mucho dinero y yo me alegro. A mí me gusta los viejos todas las cuantas cosas para reírse un poquito, porque esto no va a ser canto y eso. Porque dicen los médicos que hay que reírse como mínimo dos horas diarias. Sí, para que se estire la piel de la cara, dicen eso. Y eso tiene que ser verdad, porque yo conozco a uno que no se ríe nunca y tiene la cara como las cáscaras de los oídos sumos, pero secas. A mí me gusta mucho el chiste corto, pero no sé decir que hay que extenderse en el chiste para poder expresar todo lo que uno quiere y se comprenda la gracia. Pero me gusta una cosa que tiene mucha gracia, un ratero que iba por un noveno piso. Sí, iba a robar y a pasarse de un barco a otro, se le escapó un pie y se cayó. Y iba diciendo por el camino, cogerme, que soy un ladrón. Ahora le voy a contar una cosa que esto no existe, de verdad. Yo he conocido muchos hombres que tienen mucha gracia, que no contaban ciste, pero tienen una gracia extraordinaria. Claro, no me voy a extender aquí contando, pero le voy a contar solamente una. De un amigo mío que yo tenía en Madrid, que se llamaba Luis. Le decían Luis el compadre. ¿Qué gracia tenía este hombre que vivía en Madrid de la gracia? Lo llamaban a una fiesta y le pagaban, nada más que por decir cosas de gracia. Y me contó el pobrecito que cuando llegó a Madrid, nadie le ayudaba y que lo pasó muy malamente. Era en verano, y se era en verano. Y estaban los tomates muy baratos, y se me los macos los tomates estaban a real kilo. Y yo cabía que, me contaba bien eso, yo cabía que un rea compraba un kilo de tomate. Y Teresa y yo, venga a comer tomate, Teresa era la mujer. Y venga a comer tomate, y venga a comer tomate. Y se mira cuántos tomates comería, que ya pasaba por los kioscos, y me decían los tomates, adiós Luis. Ya me está diciendo, ya me está diciendo que fuente desde la guerra. Que lo conté en el casino y a veces dicen, la verdad, esto de la guerra fue, esto fue otra cosa que pasó. Esto eran dos amigos, esto eran dos amigos, ¿no? Uno trabajaba nunca, y tenía un cosi, muchos trajes, gastaban mucho dinero, y el otro pues, si tú que ibas con él, se partían los mojos trabajando y siempre estaba tieso. Y le decían a los otros, oye tú, tú que tienes un cosi, tanto traje, tanto dinero, y tú no trabajas nunca. Y yo con el nuevo partido, con un duque de la boca, hacíme el truco, me pasó, a ver, decían yo. Dice, mira, te lo voy a contar aquí porque, mi amigo, pues no se lo digo yo a nadie. Esto habla de cuando, la guerra. Yo ponía, ¿qué pasó con la guerra? Dice, mira, un multimillonario, que era amigo mío, vino corriendo y me dijo, escóndeme que me van a matar, que me van a matar, escóndeme hasta que pase esto, yo te doy lo que sea. Dice yo, que en una bebida que tenía allí en una escalera, le puse un tabiquito, le puse una ventana, le puse una cómoda por delante, y dice el otro, sí, que yo, pero si la guerra hace ya 40 años que terminó. Dice, sí, pero yo lo animo mucho. Esta mañana le hizo dos o seis, ya hemos tomado Córdoba. Vamos a cantar un poquito para luego, y ahora voy a pasar al otro repertorio que dije que anuncié, que es la canción. Voy a cantar unas cosas bastante humanas, y yo creo que son muy bonitas y muy buenas. El primero voy a cantar una oración que yo creé, y muchas veces, y tengo otra cosa que se grabó y pasó desapercibida, Cijo Popular, que yo ya sabía, lo que tiene todo, todo, pero eso no vale nada comparado con lo que yo, otras cosas que yo he hecho, me he mostrado Cijo Popular y no sé siquiera. Y ha cantado una, se titula La Oración, que es muy bonito. Que hermosa es la vida, si tiene presente, que constantemente malabar a Dios, con cosas tan bellas, como es la alegría, la fe y simpatía, y la comprensión. Y caminando, caminando, asiento frente a la verdad, y no tratando a nadie diferente a los demás, y repartiendo amor, y repartiendo amor a todo mundo por igual. Tengamos presente la sangre vertida, Por tantas heridas, por tantas heridas, de nuestro Señor, Y demos la gracia, al hombre divino, que marcó el camino de la salvación, Y no tratando a nadie diferente a los demás, y repartiendo amor, y repartiendo amor a todo mundo por igual. Y repartiendo amor, y repartiendo amor a todo mundo por igual. Y repartiendo amor, y repartiendo amor a todo mundo por igual. Y repartiendo amor, y repartiendo amor a todo mundo por igual. Y repartiendo amor, y repartiendo amor a todo mundo por igual. Y repartiendo amor, y repartiendo amor a todo mundo por igual. Y repartiendo amor, y repartiendo amor a todo mundo por igual. Y repartiendo amor, y repartiendo amor a todo mundo por igual. Y repartiendo amor, y repartiendo amor a todo mundo por igual. Con un lacito negro y tanta tristeza, que querían verlo morirme de pena. Pues ya nos llevaba la gracia limpieza, bien se les notaba de que les faltaba el apaño aquel de la madre buena. Con un lacito negro y tanta tristeza, que querían verlo morirme, morirme de pena. Ahora voy a dedicarle a las aspiraciones, que se titula Abrázame, cariño. Qué cosa rara, me estoy despeinando. Que me gusta, y aquí también, Pepito Jirón. Y abrázame, que quiero descargarme, de todo el tiempo que no he sido contigo. Abrázame, no pares de abrazarme, y dime por las locas en el oído. Abrázame, igual que entero así, que yo contigo quiero hacer un hijo. Vivamos juntos el reto de la vida, y a los pasados vemos a los míos. Abrázame, cariño y un hijo. Abrázame, cariño y un hijo. Abrázame, cariño y un hijo. que ya de nada, amor, que difundí. Vivamos solo entre los dos, un gran amor, 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 que con el amor, 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 hay que ir conmigo aquí. Y abrázame, que quiero resquitarte, de todo el tiempo que no estuve contigo. Y abrázame con tu padre y abrazame y dime frases locas en el oído. Abrázame igual canté vacía, que yo conmigo quiero hacer lo mismo. Vivamos juntos el reto de la vida y a lo pasado debemos al oído. Abrázame, abrázame cariño mío. Del brazo, del brazo, yo la vi, vení, que con él, el otro, que ella vivía. Abrázame, abrázame cariño mío. Del brazo, yo la vi, vení, y al pasar por la vuelta mía, bajito, le oí decir, y así, y así, y así, y que a mí me... ¡Ale! ¡Vamos ya! ¡Dame los poderes, juez! que la vida aún le envite no darle de lo que tiene que la vida aún le envite y al quebrarse los poderes que la vida aún le envite 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 Es penoso sostenerse en precarias situaciones Pero tengamos presente que hay otra cosa a peor Y es que lo sepa la gente que viene Y es que lo sepa la gente que viene Y es que lo sepa la gente que viene Y es que lo sepa la gente que viene Y es que lo sepa la gente que viene Y es que lo sepa la gente que viene Y es que lo sepa la gente que viene Y es que lo sepa la gente que viene Y es que lo sepa la gente que viene Y es que lo sepa la gente que viene Y es que lo sepa la gente que viene Y es que lo sepa la gente que viene Y ya 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 la gente que viene